con los cascos y no va a poder escuchar entonces la gracia está en que va a ser un poco de desastre porque no nos vamos a poder estar comunicando y lo vamos a hacer de sorteo vamos a girar la ruleta le puede hablar el que no escucha en verdad yo creo que el peor es el que no puede hablar porque es como ve todo escucha todo pero el que no puede hablar no se puede comunicar con el que no puede ver de ninguna manera a no ser que le agarre la mano es la única manera es que no es peligroso es el que no ve y se supone que es como el que más tiene que hacer porque es el que le pueden decir no porque el que no puede hablar puede cortar señor andy me cumpliría un sueño que me mande un saludo para mí y mi novia jocelyn el ingenioso se llama un saludo para aquí ingenioso si ya en tus cinco sentidos cocinas mal no quiero imaginar qué va a pasar no 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 pero vamos a cocinar ají de gallina chicos mira me dijo andy que él es un profesional haciendo ají de gallina yo dije no tengo ni idea cómo cocinar eso y me dijo no te preocupes tocata tú tranquilo yo sé cómo hacerlo yo vengo mira ají de gallina no he cocinado hace cinco años pero hace cinco años que no cocina hasta ahí y el ají de gallina un poco y el ají de gallina un poco mentira chasme tío cocino todos los días a tú si cocinas jens si yo todos los días normal normal pues normal pues normal que cocines serían no a normal no se veamos preso en twitter chicos la concha de la madre ok esa es la dinámica es una dinámica espectacular que puede mal ir sal que puede mal ir sale el día de hoy en realidad todo porque es un plato que no cocino hace cinco años es un plato que a jennifer no le gusta y es un plato que no es un plato que jennifer este es la primera vez que la va a cocinar y tocata es la primera vez que el ají de gallina del señor andy el gol legendario que lo va a cocinar porque la señorita pero no tiene no tiene ni idea cómo se cocina y es la idea yo no te voy a decir o sea más vale que yo no sé el ciego porque se jodieron porque creo que no puede creo que no es que no podemos ver los ingredientes así igual también no hay que tocar bueno no no hay que hay que más o menos saber cómo se hace porque si no vamos a hacer cualquier cosa más que sorteo podemos hacer que el chat elija quién es cada uno el chat es un no el chat es de lo peor es lo peor el chat va a decir a ver yo creo que es mejor que ellos elijan a ver chat ustedes a quién elegirían para que el que no vea no no digas nada porque no se puede hacer ya no se puede hacer como que no se puede hacer como que no le gusta el ceviche retire por favor a esa señorita del stream se enraje no se puede saber hay todos los nombres bueno en realidad sí